Aquí están las noticias más importantes de última hora en Noticias de Última Hora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta sección informativa con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos en Noticias de Venezuela, Noticias de Colombia y mucho más para que usted esté bien informado. De antemano mil gracias y una bendición del Eterno para todos en sus hogares. Y estos son nuestros titulares más importantes de hoy. Estos son los titulares del momento en tu canal. Noticias de Última Hora. Estados Unidos y la oposición unen fuerzas para buscar la salida de Nicolás Maduro en Venezuela. Canadá respalda la presión internacional. El canciller Garnot también como parte de la agenda de alianzas internacionales de cara a rescatar la democracia en Venezuela. A pesar de que los Quinta Columna ven de patria, tratan de tapar el daño de esas sanciones criminales, tratan de justificarlas porque ellos fueron quienes llamaron y propiciaron esas sanciones criminales. Ojo a la perla. Patriotas, Corte Suprema de Estados Unidos estaría a favor de darle el trámite a las demandas del 3N en el estado de Arizona, lo que supondría una derrota para Biden. Esto no es broma. Mike Pence dicta conferencias sobre integridad electoral en Estados Unidos después de haberse convertido en el verdugo de el expresidente. Nueva arremetida aérea contra fuerzas de Estados Unidos en Oriente Medio aumenta los riesgos de un conflicto a gran escala entre Norteamérica y los rebeldes en la región. Ex asesora de prensa Kayleigh McKenney dice que es muy temprano para que Donald se vaya de la palestra política en Estados Unidos. Están locos porque no encuentran nada y ahora la cámara vuelve a emitir citación para registro financiero de Donald Trump. Nicolás Sarkozy, sentenciado a prisión en Francia por corrupción. Fue expulsada la embajadora de la Unión Europea en Venezuela. Bienvenidos a la información a Noticias de Última Hora. Muchas gracias a todos los que están conectados en los diferentes países y que nos apoyan siempre en esta labor informativa a diaria. Vamos a arrancar con todas las noticias y vamos a iniciar con noticias del país caribeño. Mucha atención mis amigos porque en las últimas horas se ha conocido la premisa de que Estados Unidos no levantaría las sanciones en contra del gobierno de Venezuela que dirige Nicolás porque esta es una forma de presión internacional para que desista de seguir en el poder o por lo menos, como lo dijo el funcionario en función de anonimato, que se pueda tener al menos una negociación política con la oposición en Venezuela que lidera el presidente interino Juan Guaidó. El canciller Garnot también como parte de la agenda de alianzas internacionales de cara a rescatar la democracia en Venezuela. A pesar de que los quinta columna ven de patria, tratan de tapar el daño de esas sanciones criminales, tratan de justificarlas porque ellos fueron quienes llamaron y propiciaron esas sanciones criminales. Y que este apoyo de Estados Unidos a Guaidó le fue reiterado hace pocas horas desde la Casa Blanca, que ofreció todo su respaldo a la gestión del mandatario interino y que lo reconoce Estados Unidos como el líder legítimo de los venezolanos. Pues bien, señoras y señores, atención porque están moviéndose las estrategias diplomáticas, incluso están sobre la mesa la presión militar para buscar una transición política en Venezuela. Así lo dejó entrever una conversación telefónica que habría sostenido el presidente interino de la nación caribeña y el secretario de Estados Unidos en cabeza de Antony Blinken. Y atención porque el país norteamericano sigue tildando al dictador como brutal y de esta forma la Casa Blanca. Resalta lo importante que debe ser el regreso a la democracia en Venezuela con elecciones libres y justas, dice el comunicado del gobierno Biden. Y oído a estos datos, amigos del canal, durante la conversación telefónica hablaron de lo importante de hacer esfuerzos y de trabajar con los aliados, como la Unión Europea, el Grupo de Lima, la Organización de los Estados Americanos y también menciona el Grupo Internacional de Contacto para ejercer máxima presión multilateral para conseguir una transición pacífica y democrática. Además, mis amigos, el secretario Blinken, en su llamada, también le compartió a Guaidó las necesidades que hay actualmente y según lo expuesto por Juan Guaidó, la grave crisis en el tema de inmigración que lleva a más de 5.5 millones de venezolanos que quieran huir del país, así como también el secretario de Estados Unidos ovacionó los esfuerzos por encontrar soluciones prontas para aliviar el sufrimiento. Lo haremos con nuestros socios en la región, lo haremos con nuestros socios y aliados europeos, lo haremos con la OEA y el Grupo de Lima y otros que comparten los mismos objetivos de lograr la democracia y los derechos humanos para lograr el fin de esta dictadura corrupta en Venezuela. El funcionario también se comprometió con dar apoyo continuo desde Estados Unidos a la presidencia interina de Juan Guaidó y atención porque horas antes de la llamada entre Blinken y Guaidó, El jefe de la diplomacia de Estados Unidos se habría comunicado con su homólogo de Noruega, cuya nación ha jugado un rol importante mediando entre el gobierno de Venezuela y la oposición del país petrolero y aseguró que los esfuerzos han sido poco infructuosos. Resaltó muchos de los logros de la administración anterior y dice Blinken que van a comenzar a considerar una mejor cooperación coordinada más fuerte con todos los países aliados que apoyan la oposición y un enfoque más efectivo de las sanciones para que esto cause desgaste y dolor en el régimen, además de seguir recalcando que Estados Unidos no tiene prisa de levantar las sanciones que el gobierno del expresidente Trump impuso al régimen de Nicolás Maduro y el único requisito que existe para levantarlas es que Miraflores, en cabeza de Nicolás y de buena forma y con confianza estén preparados y listos para una eventual negociación real con los integrantes de la oposición en Venezuela y que no van a permitir que Nicolás siga evadiendo como táctica dilatoria los diálogos para consolidar su poder y dividir a la oposición como lo han venido haciendo actualmente y poner en prisión a los políticos contrarios al chavismo. Además dejó en claro que la política de Estados Unidos será bipartidista y planea buscar la coalición internacional multilateral que tenga como propósito la salida del régimen de Nicolás de una manera democrática a la crisis actualmente que vive el país caribeño y enfatizó mucha tensión amigos en la importancia de aumentar todos los esfuerzos humanitarios dentro y fuera del país además de incluir como aliados a Colombia que se ha visto de una u otra forma afectado por el tema migratorio de los venezolanos y a quienes están en nuestro país en condición de irregulares tendrán una hoja de ruta a esa regularización. Además el presidente Juan Guaidó dijo que sostuvo en la conversación con Blinken, también con el canciller de Canadá y que esto hace parte de las agendas de alianza y cooperación internacional de cara a rescatar la democracia en Venezuela y dejó muy en claro Guaidó que la interlocución legítima del país la tiene la presidencia interina a nivel internacional que está en su dirección y también dijo que está buscando aumentar la presión sobre el régimen y buscando alternativas a la crisis humanitaria y de salud con el sistema COVAX para vacunación y atención a los migrantes que fue parte de los temas que sostuvo el mandatario interino con Anthony Blinken información que han posteado en sus redes sociales y de otra parte el centro de comunicación del gobierno interino agradeció al secretario de los Estados Unidos de Norteamérica el apoyo al pueblo venezolano y su fuerte relación que ha generado entre el país petrolero y la nación norteamericana agregando lo siguiente Juan Guaidó dice El presidente Guaidó expresó al secretario Blinken el compromiso de su gobierno de trabajar con la cooperación en Estados Unidos y otros aliados para poner fin al sufrimiento de la nación aumentando significativamente la asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela superando la obstrucción permanente de la dictadura de Maduro que ha utilizado sistemáticamente la ayuda humanitaria como arma y chantaje contra el pueblo de Venezuela agregó la misiva Entre otros apartes de la misiva dice el texto El presidente Guaidó y el secretario Blinken acordaron trabajar con la comunidad internacional para lograr elecciones presidenciales parlamentarias libres, justas y transparentes de acuerdo con los estándares internacionales concluye el texto Y cambiando de información, mucha atención se cumplió la orden del gobierno del dictador de expulsar a la embajadora de la Unión Europea Hablamos de Isabela Brillante en represalia por las sanciones impuestas por la Unión Europea a funcionarios chavistas Estas fueron las palabras de la funcionaria a su salida del país Gracias infinitas a todos los venezolanos por su cariño y reconocimiento y afecto Los llevo tanto en recuerdos hermosos Mi corazón se queda aquí, te quiero Venezuela Señaló la diplomática en un mensaje en despedida publicado en Twitter 6 días de silencio La oposición en Venezuela se solidarizó con la embajadora con este mensaje en redes sociales diciendo lo siguiente Nos solidarizamos con la embajadora de la Unión Europea en Caracas que siempre ha demostrado estar en apoyo de los derechos humanos y de la democracia en Venezuela en nombre de Europa Dijo en Twitter Guaidó el mismo día que se ordenó la expulsión de la diplomática quien es reconocido como presidente interino por más de medio centenar de países Y cambiamos de información y nos vamos para los Estados Unidos Muchísima atención en noticias del expresidente En las últimas horas la escudera de la Casa Blanca y quien fungía como jefe de prensa del gobierno del Titán muchos de ustedes la conocen Hablo de Kayleigh McKinney Se pronunció respecto al futuro que debe de seguir el mandatario en Estados Unidos y dijo que es muy temprano para que él se vaya de la vida pública de los Estados Unidos y mucho menos estar fuera del partido republicano como lo piden sus detractores y congresistas También dijo que los republicanos deben ver los números y las esperanzas económicas y las oportunidades que dejó en muchos norteamericanos sus políticas de gobierno Dejó en claro McKinney que Donald fue el candidato que obtuvo el mayor porcentaje el más alto la participación de la comunidad afroamericana y el voto hispano más alto en los últimos 16 años y dice que el expresidente ha hecho que la política sea más inclusiva, expansiva y acogedora en Estados Unidos siendo enfática en que Donald a través de su movimiento pro familia y pro trabajador cambiaron las cosas en el partido republicano para siempre y dijo que va a apoyar a Donald para una futura aspiración o cualquier candidato afines con las políticas del expresidente y dejó esta perla McKinney con respecto a por qué Donald no quiso fundar su propio partido político según ella, atención, dijo que es para mejorar el movimiento y que se debe arreglar el partido republicano dice que es incoherente los impulsos de los congresistas por querer apartar al expresidente sabiendo que sus logros fueron bastantes y exhortó a los mismos congresistas que son las mismas personas las que deben de decidir si él se va o se queda y dice que el imagen que Donald no es responsable de nada de lo que ocurrió en el 6 de enero y por supuesto todas estas voces de apoyo ponen en un momento de amargura a los demócratas que intentan opacar los movimientos del expresidente pero mucha atención amigos del canal lo que les voy a decir no es broma ni charlatanería como les parece que la falta de dignidad es bastante alta según los republicanos que se han sentido con el ex vicepresidente Mike Pence quien se supo que en las últimas horas dio una conferencia sobre integridad de lo que pasó en el 3N muchos no olvidan la traición del vice al ex jefe y según el diario The Getaway Pondit informa que Pence volvió a la palestra pública para dirigir un discurso sobre algo que él mismo no siguió las directrices de su ex jefe al mando según el informativo The Daily Signal dice palabras textuales de lo que fue la conferencia según el diario Signal estas fueron las palabras en la conferencia por parte del ex vice Mike Pence y póngale mucha atención a las palabras amigos lo que dice Mike Pence después de una elección marcada por importantes irregularidades en la votación y numerosos casos de funcionarios que dejaron de lado la ley electoral estatal comparto las preocupaciones de millones de estadounidenses sobre la integridad de lo que pasó en el 13N por eso cuando me desempeñaba según Mike Pence como presidente de la sesión conjunta del congreso que certificaba los resultados del colegio ELEC me comprometí a garantizar que todas las objeciones planteadas correctamente en virtud de la ley del conteo ELEC recibiera una audiencia completa en el congreso y en el pueblo estadounidense ahora si se está justificando los eventos del 6 de enero el más significativo fue la pérdida de vidas y los hechos en el Capitolio de nuestra nación también privaron al pueblo estadounidense de una discusión sustantiva en el congreso sobre la integridad de las elecciones en los Estados Unidos sigue diciendo el portal y las palabras de Mike Pence lo siguiente según la constitución las elecciones se rigen a nivel estatal y cada estado está obligado a nombrar electores presidenciales de manera que la legislatura del mismo pueda ordenar dice Mike Pence en esta misiva muchas de las irregularidades de nuestra votación más preocupantes tuvieron lugar en Estados Unidos que dejaron de lado las leyes promulgadas por las legislaturas estatales a favor de cambios radicales que fueron ordenados por gobernadores, secretarios de Estado y tribunales si bien los legisladores en muchos estados dicen Mike Pence han comenzado a trabajar en la reforma ELEC para restaurar la confianza del público en las elecciones estatales dice él que desafortunadamente los demócratas del congreso le echa el agua al congreso han optado por dejar de lado las preocupaciones y reformas válidas para impulsar lo que cataloga él un descarado intento de nacionalizar las elecciones en flagrante desprecio de la constitución de los Estados Unidos dice Mike Pence que el congreso esta semana va a votar sobre el HR1 que es la llamada ley del pueblo que es un proyecto de ley de reforma masiva de 800 páginas que aumentaría las oportunidades de lo que pasó en el 3N de lo que pasó con el frau pisotearía la primera enmienda erosiona aún más la confianza de las elecciones y dilucidaría para siempre lo que es la elección de votantes elegibles legalmente certificado él resume esto que en 2008 cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la ley de identificación de votantes de Indiana el fallo señaló que Estados Unidos tiene una larga y bien documentada historia de lo que pasó en el 3N el tribunal citó el informe del 2005 de la comisión bipartidista sobre la reforma de las elecciones federales encabezadas por el expresidente Jimmy Carter y el ex secretario de Estado James Barker que dijo el sistema que no podría inspirar la confianza del público si no existen salvaguardias para disuadir o detectar el frau el HR1 eliminaría las salvaguardas y evitaría que los Estados implementen nuevas reformas las encuestas muestran un gran número de demócratas no confiables en el resultado de las elecciones y un gran número de republicanos que aún no confía en lo que pasó en el 3N tenemos que hacer todo lo posible para cambiar esto y asegurarnos que el pueblo estadounidense sin importar a qué partido político pertenezca dice Mike Pence tenga la confianza y equidad y seguridad en el proceso electoral el problema es que la confianza en el ex vicepresidente no la hay el HR1 exige las reglas electorales más cuestionables y propensas al abuso en todo el país al mismo tiempo que prohíbe las medidas de sentido común para detectar y disuadir y enjuiciar lo que pasó en el 3N amigos nosotros vamos a dejar que ustedes opinen por favor me dejan los comentarios en la cajita de respuestas respecto a lo que está diciendo Mike Pence que muchos republicanos han catalogado esto como falta de dignidad como una persona que no tiene los valores políticos en Estados Unidos para poder hablar sobre integridad de lo que pasó en el 3N sabiendo que él era responsable de lo que estaba haciendo y de lo que iba a pasar con Donald que le pidió en varias veces que se resarciera y que hiciera lo correcto pero que desafortunadamente no lo hizo y ahora se viene a exponer como una persona honesta ustedes que opinan por favor bueno y ahora amigos déjenme el comentario acerca de lo que dice Mike Pence por favor y denle like a este video de otra parte señoras y señores sigue la pesca en río revuelto en la cámara de representantes para buscar cómo enjuiciar al expresidente Donald en las últimas horas se ha conocido que esta misma entidad ha pedido al comité de la cámara de representantes volver a pedir la citación de los registros del expresidente como parte de una investigación sobre las acusaciones sobre los estados financieros del empresario durante 8 años algo que fue rechazado tajantemente por él el exmandatario y aduce que esto se ha convertido en una persecución política y le ha pedido él mismo a la corte que revise los casos que le preocupa especialmente lo que es la separación de poderes y en otro caso el fiscal del distrito de Manhattan Cyril Vance Jr. obtuvo declaraciones de impuestos de Trump después de que la corte suprema dictaminó que no bloquearía la entrega de los documentos a la oficina de Vance Vance ha buscado documentos como parte de una investigación criminal según la nueva época de Estados Unidos y atención porque el presidente Trump dejó en claro toda la duda que había sobre quién controla el partido conservador de Estados Unidos y de esta forma y después de haber participado en la conferencia de la CIPAC trazó el camino para el partido república la hoja de ruta mucha atención amigos y esto lo dicen muchos republicanos se toma en cuenta por los comentarios positivos de los integrantes del partido ante su decisión de no crear un nuevo partido y de fortalecer al movimiento conservador lo que echaría para atrás todos estos rumores sobre un tercer partido en palestra pública en Estados Unidos además de sus peticiones que hizo al gobierno de reabrir las escuelas de reformar las leyes electorales temas como la inmigración lo que significa la influencia del partido Xi Jinping en Estados Unidos la idea de hacerle frente a los gigantes de la tecnología y su idea de ejercer influencia sobre el partido republicano que lo ha llevado a canalizar donaciones por su causa de acción política Safe America y los analistas internacionales dicen en estos momentos que Donald se ha consolidado como el líder indiscutible del partido republicano que se ha puesto los guantes de pelea con Joe a sus políticas de socialismo dijo el estratega republicano a medios internacionales quedó claro que esta debe ser la hoja de ruta que debería de seguir el equipo republicano para poder enfrentar los demócratas en los próximos cuatro años y llegar así de nuevo a la Casa Blanca esto ante la ovación de la multitud presente en Nazi PAC y según muchos analistas políticos internacionales Donald fue quien movió las bases inactivas del partido republicano durante mucho tiempo palabras de un aspirante al congreso de Estados Unidos y que lo cataloga como un hombre de pueblo y lo alaba por el hecho de ser el multimillonario para convertirse en eso que es el pueblo de Estados Unidos un hombre con fuerza un hombre con vigor, sabiduría y carisma y que todas sus condiciones llevan a convertirlo en el único que puede derrotar al socialismo en Estados Unidos y esto queda demostrado con los apoyos de la gente en las recientes encuestas de los medios independientes y que están por las nubes y que nunca se han visto algo así en Estados Unidos el amor del pueblo por alguien en Norteamérica y eso es lo que está pasando con Donald que lo convierte en el ser más poderoso dentro del partido republicano y una advertencia para el establishment político republicano que tendrá que lidiar con otra candidatura a menos que se acoja a su agenda y si no es así muchos creen que definitivamente se iría respaldado por otro partido político y el mensaje es claro hay que darle rienda suelta a la economía de los Estados Unidos reformar el ejército y poner a Estados Unidos primero y su capacidad de influir a los votantes será algo crucial para recuperar la Cámara y el Senado en el 2022 según analistas internacionales por favor ustedes que opinan al respecto de esta información me dejan sus comentarios amigos patriotas en la cajita de respuestas del video y muchísimas gracias a todos ustedes porque su respaldo y su apoyo es tan importante para nosotros porque de esto depende que nosotros sigamos informándoles a ustedes de la mejor manera a través de nuestro canal Noticias de Última Hora cerramos con esta noticia mucha atención porque desde Irak se ha conocido que en las últimas horas la remitida que le han hecho a las fuerzas militares de Estados Unidos según cables internacionales al parecer fueron 10 cohetes que cayeron en una base militar al oeste de esta nación en medio de un enfrentamiento con fuerzas replicadas y aliadas de los Estados Unidos esto ocurrió el miércoles la remitida fue hecha en represalia por las operaciones hace pocas horas autorizadas por el gobierno de Biden en contra de los rebeldes en Siria aún se desconoce si hubo personas afectadas por los ataques y la hora en que se produjeron los hechos fue aproximadamente hoy miércoles a las 7 y 20 de la mañana informó el portavoz de la operación coronel Maroto se desconoce sobre cuál es el monto de las pérdidas materiales y el ejército de Irak ya encontró la plataforma donde fue planeada la remitida insurgente el ataque de los Estados Unidos fue ordenado por el presidente Biden y provocó fuertes críticas en la comunidad internacional en tal sentido el Pentágono intentó aclarar por medio de un comunicado oficial que la remitida fue en respuesta militar proporcionada tomada desde consultas con los socios de la coalición señores y señores a nivel internacional se conoce la condena a prisión del expresidente de Francia Nicolás Sarkozy y esto se toma como un fallo histórico porque el tribunal francés condenó al expresidente de Francia Nicolás Sarkozy a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias pero suspendió dos años la sentencia así como lo escucha Nicolás Sarkozy fue presidente del 2007 al 2012 y fue declarado culpable de intentar obtener ilegalmente información de un magistrado de alto rango en 2014 sobre investigaciones en curso sobre finanzas de su campaña el juez dijo que Sarkozy no necesitaba tiempo en la cárcel pero podría condenarlo a un brazalete electrónico desde su casa Nicolás Sarkozy tiene 66 años y es el primer sentenciado en prisión presidente en la historia moderna de Francia vamos a cerrar con esta información que es importante muchísima atención porque la corte suprema al parecer podría estar a favor de las demandas que han presentado el equipo de White People estamos hablando en Arizona por lo que pasó en el 3N el procurador general de Arizona Mark Bromwich instó a la corte suprema el 2 de marzo a afirmar que las leyes de integridad de su estado eran consistentes con la ley federal del derecho y deberían ser respetadas y el caso argumenta el fiscal de Arizona que es en realidad dos casos consolidados del Bromwich y el Comité Nacional Demócrata y el Partido Republicano de Arizona como el DNC aunque los jueces acribillaron y sentenciaron a los abogados de Arizona y al Partido Republicano con preguntas que a veces parecían hostiles los miembros de la corte parecen receptivos a estos argumentos por lo que en los próximos días se podría conocer alguna decisión excepto por los miembros más liberales los jueces no parecen convencidos de que esta ley es ELEC en Arizona salten los derechos electorales el tribunal desestimó hace pocos días desafíos iniciados por los republicanos el 22 de febrero y resultados en Arizona en Georgia Michigan Pennsylvania Wisconsin que quedaron en el ciclo ELEC del 2020 y el 1 de marzo el tribunal desestimó la impugnación en Arizona y en una en Wisconsin que fueron presentadas el 15 de diciembre por Sidney Powell abogado que también respaldaba la candidatura de Donald los argumentos orales en el caso de Bromwich ante la corte se produjeron días después de que un juez de Arizona dictaminará en caso separado que los legisladores estatales tienen derecho a acceder en 2,1 millones de votos emitidos en el condado más poblado del estado el condado de Maricopa y materiales electrónicos relacionados para llevar a cabo una auditoría en los resultados del 3N según el periódico La Nueva Época señoras y señores esto quiere decir que en los próximos días se podría dar una decisión de lo que la corte suprema está dando a conocer que podría aceptar esta demanda en el estado de Arizona faltaría ver qué pasa en los próximos días pero esto supondría una derrota para el líder socialista Biden en Estados Unidos y podría cambiar el panorama en Norteamérica llegamos a la parte final mis amigos a ustedes un abrazo muy especial los invito para que dejen sus comentarios mil mil gracias por todo el apoyo no saben cuánto los queremos a todos ustedes porque de verdad todos los días y con su apoyo esto nos garantiza que nosotros podamos seguir llevándoles a ustedes este trabajo que nos encanta y que nos fascina poderles llevar a ustedes noticias diferentes a los medios masivos tradicionales y contándoles la verdad de una manera inmediata a nuestros seguidores del canal Dios los bendiga muchas gracias recuerde activar su suscripción activa la campanita roja de notificaciones por supuesto dejar sus comentarios que Dios los bendiga abrazos bendiciones para todos en sus hogares nos escuchamos en el próximo contenido ¡Gracias!